Ay, dirán que ha sido un episodio lento, que esta temporada ya no es lo que era, y dirán que Prime Video está financiando este vídeo. Pero, en mi opinión, este episodio de The Voice ha sido uno de los más importantes en cuanto a desarrollo de personajes y en cuanto a dirigir toda la acción hacia un final inevitable en el que creo que personajes muy importantes van a palmar. Además de que ha sido el episodio en el que han conectado definitivamente todo el universo de The Voice dándole el lugar que merece a Gen V. Y encima con homenaje a la película Ovejas Asesinas, o sea, ¿yo qué más puedo pedir? En fin, os lo cuento todo a continuación. Bienvenidos candorianos, The Voice. Bueno, vamos por partes. Una buena parte del episodio transcurre alrededor de un evento de Vogue, el típico evento para inversores, accionistas, como el D23 Expo de Disney, o como los paneles de la San Diego Comic-Con, en el que presentan novedades, trailers, películas, las fases de su universo cinematográfico. Por ejemplo, veremos el tráiler de Entrenando a A-Tren, con A-Tren y con Will Ferrell. El tráiler de Soldado de Dios, de Dinamita, que me ha parecido buenísimo. Pero es que me he puesto a analizar un poco el panel que han puesto ahí con las fases, las fases 7, 8, 9 y 10, y de verdad que es que es acojonante, ¿vale? O sea, tiene títulos como... G-Men, clara parodia de los X-Men, G2, G-Men, G3 y G-Men, Días pasados desde el futuro. Días pasados desde el futuro, pero que se fuma esta gente. El Profundo también tiene películas en las siguientes fases, como Verano de Vigilante de Playa, Secretos de Atlantis, o mi favorita, Dioses y Delfines. No quiero saber lo que hace con los delfines. También hay un par de pelis católicas de Dinamita, como Soldado de Dios, la que ya he mencionado, y Dios, ayúdame. Homelander tiene dos pelis, de una no alcanzó ver el título, pero otra se llama Justicia Servida. Muy apropiado. Y hay un par de películas de los 7, como finales de fase rollo Los Vengadores, que son los 7, Reborn, y los 7, Returns. Una locura, y encima todo esto presentado muy rollo Kevin Feige por Cameron Coleman. Ese ejecutivo de Vogue, que además, sabéis que estaba aliado en una relación como muy de Dominatrix y Sumiso, con Ashley. Y luego más adelante habrá también cameos de Tech Knight, ¿vale? O sea, vuelve Tech Knight, que bueno, o sea, ¿os acordáis de él, no? Es el tío que se cepillaba cualquier agujero que veía, le daba igual de lo que fuera. Es tremendo también cómo meten la crítica a la publicidad, con ese momento en el que El Profundo dice que han personalizado a la publicidad. Y depende de qué perfil seas, si eres un hombre blanco o negro, la bebida que ves en pantalla cambiará. O sea, The Voice siendo The Voice con su sátira elevada al extremo. Pero si bien todo esto del V52 Expo está súper chulo, a modo de curiosidad, de sátira, de la D23 y de cómo funciona la industria, lo importante para la trama ocurre realmente entre bastidores, como lo de Atren, que empieza a estar muy acojonado porque le pillan como topo y se acaba aliando con Ashley para culpar a otra persona. Y en este caso le saldrá bastante bien porque Ashley moverá sus hilos para acabar culpando a Cameron Coleman, que encima como está despechada porque él la ha dejado, porque ya no tiene suficiente poder para que él se sienta sumiso de esa Dominatrix, Ashley logrará que lo inculpen y Homelander cuando lo descubra, pues básicamente mandará a los siete a que lo revienten a palos. Hablando de Homelander, ha salido menos en este episodio que en episodios anteriores. En el anterior fue muy protagonista y en este estamos como recolocándolo, ¿no? Él aún sigue como un poco tocado por todo lo que ha ocurrido, por su visita al laboratorio, por la masacre que creó allí. Y al principio del episodio da la sensación de que algo ha cambiado en él, de que a lo mejor quiere ser mejor persona, de que quiere ser un buen padre para Ryan, de que quiere que Ryan no vaya por el camino que él ha seguido, un camino de obedecer órdenes, de que todo el mundo le diga lo que tiene que hacer. Pero no, enseguida nos tenemos cuenta que Homelander es un hijoputa y hijoputa se va a morir. De hecho, cuando Ryan le dice que lo que quiere es ayudar a la gente y no hacer series de televisión de mierda, pues a Homelander le parece muy bien. Pero en tal que se le presentó una oportunidad, como en el caso de este director, el director este de gafitas de los siete, que está acosando a una chica de producción, Homelander saca su naturaleza más oscura y le pide a Ryan que la ayude. Y ayudarla será, pues bueno, hacer que el otro se humille, que ella le golpee delante de él, sabiendo que no puede hacer nada porque si no Homelander y Ryan se lo van a cepillar. O sea que no solo Homelander no se ha vuelto buena persona, que creo que estaba claro, sino que encima está llevando a Ryan en una espiral de autodestrucción para llevarlo a un lugar tan oscuro como en el que él está. O siempre fue así Ryan y no lo sabíamos. ¿De tal palo tal astilla? Un inciso aquí para comentaros que definitivamente estoy convencido de que Joe Kessler, el personaje que interpreta Jeffrey Dean Morgan, es un producto de la imaginación de Butcher. Una vez más en este episodio, en las apariciones que tiene Joe, nadie lo ve más que Butcher. Solo está a solas con Butcher y solamente interactúa con Butcher. Es más, creo que esto queda bastante más refrendado incluso en la escena final, cuando Butcher está hablando con el científico, luego os cuento esto, y cuando Butcher se gira para hablar con Joe, supuestamente el científico mira como diciendo ¿Con quién está hablando este tío, no? O sea, si ahí no hay nadie. Es sutil, pero está ahí. En cuanto al personaje de Joe, os tengo que decir que en los cómics no existe como tal Joe Kessler, ¿vale? He estado buscando un poco para informarme por si acaso este personaje tenía alguna explicación y no existe como tal. Sí que hay en los cómics un analista de la CIA, básicamente lo mismo que es este Joe Kessler, que se llama Howard Kessler. Aunque todo el mundo lo conoce como mono, porque... Bueno, porque... Lo vi con dos monos por las orejas. A la vez. Sí, The Voice siendo The Voice. Nada tiene que ver con el personaje súper jefazo y súper potente que es el de Jeffrey Dean Morgan en esta serie. Que para mí es una extensión de Butcher. O sea, si tú te fijas, realmente son como el mismo personaje, pero uno en otra escala de poder. O sea, lo que Butcher podría haber sido si no se hubiera vuelto, pues, algo como lo que se ha convertido, ¿no? Alguien que va totalmente al margen de las normas. O sea, si Butcher cumpliera las normas, tal vez habría llegado a ser ese personaje, Joe Kessler. Pero vamos, tengo clarísimo que Joe es el Tyler Durden de este club de la lucha. Qué buena esa, ¿eh? Esa no estaba ni en el guión, esa me la acabo de inventar. Luego hablamos de lo de las ovejas asesinas, ¿vale? No se me ha olvidado, pero antes hablemos de la trama de Huggy. Ya os dije en episodios anteriores que la trama de Huggy, de su padre con el derrame cerebral, de su madre retornada después de muchos años de abandono, me estaba pareciendo relleno. Bueno, ¿la veis? Me la envaino porque en este episodio me han sacado una lagrimita. Sí, sí, en The Voice. Una lagrimita en The Voice. O sea, que está muy bien hecho. A ver, está claro que lo de darle compuesto V a un tío con muerte cerebral, pues no parecía una buena idea. Al principio, pues parece que Huggy padre ha despertado. Por cierto, Simon Pegg está espléndido en el papel de Huggy padre, ¿eh? En este episodio en concreto está espectacular el tío. Bueno, y como os digo, parece que ha despertado y que está perfectamente bien y que, bueno, le van a quedar muchos años de vida feliz. Pero pronto parece que empezamos a ver síntomas de lo que podría ser algún tipo de demencia o Alzheimer. Y esto se complica cuando le aparece de forma descontrolada un superpoder vibratorio que le permite pasar a través de las cosas, pero que como no lo controla, pues a lo mejor se materializa dentro del cuerpo de un tío y lo explota. Además, Huggy la tomará con su exmujer porque, bueno, pues se piensa que le abandonó hace poco tiempo, está muy trastornado por lo que le ocurre en la mente... Todo para que Huggy tenga que dar el paso de convertirse en un hombre por fin en esta serie y tomar la terrible decisión de eutanasiar a su padre. Muy bien ilvanado todo, por cierto, al principio con... Me ha recordado mucho a Million Dollar Baby, esto lo tengo que decir. En Million Dollar Baby había una conversación entre el personaje de Hilary Swann y el de Clint Eastwood en el que ella le decía que a su perro de pequeño su padre tuvo que llevarlo a sacrificar porque había pillado la rabia y se había vuelto peligroso y iba a sufrir mucho, etc. Y después ya sabéis lo que pasa en la película y la importancia que tiene ese hecho en el pasado de Maggie con la decisión que ella quiere tomar. Aquí pasa lo mismo pero a través del gato Jar Jar. Por cierto, muy guay que el gato se llame Jar Jar. Cuando era pequeño, Huggy no era capaz de dejar que durmieran a su gato porque no quería tomar esa decisión, a pesar de que el gato estaba enfermo e iba a sufrir mucho y al final, según dicen, reventó. Por eso, Huggy padre le da los poderes notariales a su exmujer porque él sabe que llegado el momento, Huggy no podría tomar esa decisión. Y en este episodio, ¡pam! Toma desarrollo de personaje a la fuerza. Huggy para mí ya no es Huggy, es el señor Huggy, es Don Huggy. Madurado a la fuerza, golpe de dolor, sangre y drama. Y por cierto, muy grande también Jack White esta temporada que la verdad es que en este arco se ha ido creciendo y la última escena dramática con su padre me ha hecho de verdad caer lagrimita. Muy, muy buena. Toda una sorpresa también volver a ver en este episodio al personaje de Stan Edgar, el personaje interpretado por Giancarlo Espósito. Un actor que nació para interpretar a villanos elegantes que nunca pierden la calma. De hecho, creo que el propio Butcher hace una broma al respecto en el episodio cuando lo ve venir saliendo de prisión con el traje y el abrigo y dice hay que reconocer qué planta tiene el hijo de puta. Es la típica alianza temporal que solo dura un episodio pero que es muy bien recibida. Como cuando en los 80 aparecía un personaje invitado en una sitcom. ¿Os acordáis y todo el público enloquecía? ¡Hola, candorianos! La cuestión es que Butcher necesita el virus de Godolkin y para eso decide pedir la ayuda de Stan Edgar que a cambio de un indulto presidencial les puede ayudar. También con la promesa de que podrá quedarse la custodia de su nieta Zoe que es la hija de Victoria Newman. Y todo esto aportará mucha tridimensionalidad a ambos personajes tanto el de Victoria como el de Stan Edgar porque hay diálogos muy breves pero muy interesantes entre ellos acerca de si realmente están la protegía a Victoria no revelando su condición al mundo o es que se avergonzaba de ella. Y esto también hace que el personaje de Victoria cobre mayor interés porque, a ver, ¿es una hija puta? Sí, pero al menos tiene sus motivos, ¿no? Sus cosas. Es que va mucho esta temporada de eso, ¿eh? De enfrentarte a tu pasado y de saber por qué tu pasado te ha convertido en lo que eres hoy en día. Lo estamos viendo con Homelander, con Butcher, con Atren, con Victoria, con la evolución de Hyugi, con Frenchy... Bueno, no, con Frenchy no. Con Frenchy yo creo que no saben ni qué hacer. O sea, ahora se entrega a la policía porque se arrepiente de todo lo malo que ha hecho en su vida después de que Colin lo abandone. O sea, no sé por dónde están llamando al personaje. Y encima Kimiko está en el mismo pozo de mierda que él. Yo no sé si es que los guionistas que se ocupaban de las tramas de Kimiko y Frenchy no se han abandonado y se han ido a trabajar a otro sitio, pero parece que los personajes están ahí por estar. Voy a comentaros ahora la conexión con Godolkin y con Gen V. En el V52 Expo aparecen, como sorpresa, los guardianes de Godolkin. Por cierto, con unas letras muy guardianes de la galaxia de James Gunn. Estos dos Waltrapas van a tener su propia serie porque se han convertido en los putísimos amos después de que Vogue los convierta en héroes, haciéndoles responsables de salvar a todo el mundo en la masacre de Godolkin y echarle las culpas a los otros, a los que están encerrados. Así que tenemos a Kate y a Sam convertidos en nuevos héroes que se codean con los siete. De hecho, estarán presentes, no se sabe si participan o no porque no lo vemos, pero al menos están presentes en el momento en el que los siete linchan hasta la muerte a Cameron. Pero bueno, es genial que ya están aquí estos dos integrantes de Godolkin. No me extrañaría nada que aparecieran otros a final de temporada. La conexión está muy presente y bueno, toda la trama de este episodio gira alrededor de conseguir el virus. Me gusta que The Boy se haya convertido en una especie de universo compartido y además creo que puede traer mucha cola porque a Kate la veo muy dispuesta a servir y Sam es un tarao, así que bueno, puede pasar cualquier cosa. Por cierto, todos los que pensaran que el nuevo Black Noir o Negro Oscuro iba a ser Sam, pues se equivocaban, ¿vale? Creo que ya había quedado claro en anteriores episodios que no era el mismo personaje, pero ahora que vemos a Sam, pues creo que está más que claro que no lo es. Pero entonces, ¿quién es Negro Oscuro? Esa es una buena pregunta, ¿eh? Pero bueno, ¿quién ha dicho ovejas asesinas? La parte en la granja de Stan Edgar que Victoria ha reconvertido en laboratorio clandestino es un despiporre. Y es que con la excusa de robar el virus de Godolkin veremos que la experimentación previa con animales pues les ha salido regulinchi, ¿eh? Por cierto, ¿hay una crítica ahí por parte de la serie de la experimentación con animales? Joder, esta temporada no deja un títere con cabeza. Y así, pues tenemos a un conejo, a unas gallinas y pollos, a una vaca y a un montón de ovejas hasta las cejas de compuesto UV y que encima las ovejas en concreto han desarrollado no solo fuerza y pueden volar, sino encima un apetito voraz por la carne. Propiciando así escenas ridículamente sangrientas y divertidas muy a lo ovejas asesinas. Y también un final que es bastante climático, ¿vale? Bastante importante porque Butcher propondrá, como solo queda una dosis de ese virus, propondrá llevársela corriendo y, bueno, sálvese quien pueda, ¿no? Al que se lo coma una oveja, pues mala suerte. Pero al final aceptará la decisión de inyectar esa dosis a un cadáver para usarlo como cebo y poder escapar todos. Y así lo harán y entonces ocurrirán varias cosas. Uno, escapan casi todos. Dos, Butcher fingirá la muerte del Dr. Samir. Inciso aquí, el Dr. Samir es la pareja de Victoria Newman y además es el padre de Zoe. Aparte de ser la segunda vez que interpreta a un científico que trabaja para Jean-Carlo Expósito, porque ya apareció en Mandalorian trabajando para Moff Gideon. Pues eso, Butcher fingirá la muerte cortándole una pierna para que piensen que las ovejas lo han destrozado para así poder utilizarlo para crear más virus para sus fines. Tres, Edgar iba a volver a prisión, pero Victoria, reventando unas cuantas cabezas, lo impide. Y cuatro, y esta es la más importante, creo yo, Butcher ha visto su futuro. Y no, su futuro no es morir del tumor cerebral, que ya es una putada. Eso es lo menos que le puede pasar ahora mismo. En un gesto de compasión, porque Butcher está un poco blandito esta temporada por todo lo que le está ocurriendo, Butcher libera a un conejo que tenía un gotero de compuesto V temporal. Pero poco más tarde se encuentra ese conejo en el campo siendo reventado por dentro por una especie de gusano parásito tentacular y lo aplasta hasta morir. ¿Recordáis que a Butcher en episodios anteriores también se le ven unos gusanos recorriéndole bajo la piel? Pues parece ser que un efecto del V temporal es ese, es esa especie de parásito que muy rollo el alien revienta pechos, llega un momento en el que acaba saliendo de tu cuerpo y matando al huésped. Butcher lo ha visto, lo tiene clarísimo y entonces sabe que le queda muy poco tiempo. Así que creo que por eso ha tomado la decisión de ir con todo contra su equipo y volver a ser el cabrón retorcido y sonriente al que tanto echábamos de menos, cortándole la pierna al doctor y utilizándolo para que cree el virus para él. Y así termina esto, no me digáis que no ha molado un huevo. ¿Lento? Lento mis cojones. Hemos ido de trama en trama, momentos de mucha diversión con los animales asesinos, sorpresas como ver a Stan Edgar o a los chicos de Godolkin, muchísimo desarrollo de personajes, incluso una escena dramática con todo lo de Huggy y ese final con Butcher volviendo a ser el hijoputa sonriente que tanto queríamos volver a ver. Sí, me sobra Frenchy, Químico y Luz Estelar, que la verdad es que ninguno de los tres los están sabiendo escribir esta temporada. Lo de Luz Estelar me la pela muy fuerte, es que ni la he nombrado en el episodio porque lo de su crisis existencial y que no tenga los poderes a tope es que me da absolutamente igual. Pero en conjunto creo que ha sido un gran episodio. Pero bueno, dime tú qué te ha parecido y a ver si estamos de acuerdo en algo o no. Like al vídeo, suscríbete al canal y nos vemos aquí muy pronto en La Botella de Cándor donde hacemos de todo y hasta el próximo vídeo buena suerte para ti y para tu familia. Nah, esto solo le sale a Carl Urban, los demás haciendo eso parecemos gilipollas. La Botella de Cándor Cándor Un canal que encontrarás Superhéroes, cine y también comics Te sentirás como en tu hogar